¿Estamos? ¿Estamos? ¿Ya está pasando? Bien. Cadete, cuando estás de mal humor Springfield sale mucho mejor, me dijo uno en los comentarios el año pasado, ¿te acordás? No, no me acuerdo. Bueno, yo sí me acuerdo. Si eso es verdad, hermano, el video de hoy debería ser Rocky 4, porque la verdad estoy caliente como Amalita Fortabat con 39 de fiebre tomando el té. Está todo muy tenso hoy acá, ¿eh? En Puan por mucho menos se cagaron a piñas esta semana. Igual Rocky 1 es mucho mejor que Rocky 4. Bueno, ya empezamos mal. Rocky 1 es mejor que Rocky 4, dice Nico Boone. En realidad es Rocky, no es Rocky 1. Claro, es Rocky total. Rocky es mejor que Rocky 4. Bueno, yo entiendo que no. Así que bien, no sé, Yoti, si querés mandar la intro, si no, no. Como quieras. A la gran masa del pueblo combatiendo al pueblo. ¡Palompa! ¡Palompa verde! Atiendo, boludo. Según la hora en que me escuches. Ay, pam, pam. Ay, vino, vino. Sobre las cartas a la mesa. Que se vayan a Cuba. Que vivan en Cuba. Papá Noel no se va, boludo. ¿Cómo te va? Sí, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Sí. ¡Palompa! ¡Palompa verde! Y sí, hijo. Váyanse todos a la p***. Y muy buenas. Noches, tardes, días, noches. 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 Según la hora en que me escuches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Argentina. Springfield número uno de este año, lo hicimos en vivo, se editó un poco, se subió. Springfield número dos, lo hicimos en vivo, no se editó y se subió. Springfield número tres, no lo hicimos en vivo, se editó y se subió. Springfield número cuatro, lo hicimos en vivo el jueves. Se editó y se subió. ¿Cómo se llama la obra? G-la-ti-na. Y este es el cinco, que lo estamos grabando, o sea, no en vivo, y para subir el viernes. ¿Está? ¿Por qué? Porque es gelatina, amigo. Te saludo yo a ti. Hola, amiga. Hola. También porque necesitamos vacaciones y Semana Santa. Claro, lamentablemente vos vas a editar mañana Semana Santa. Eh, sí. Bien. Voy a editar mañana. Pero desde tu casa tranca fumando porro por ahí. Probablemente. Probablemente. Bien. Otra cosa, en el Springfield pasado hay un comentario en el canal de YouTube que es Hola, soy la mamá de Gioti. Y es mi mamá. Y es tu mamá, efectivamente. No hubo comentario de Susana que le mandamos un beso grande. ¿Mira Springfield, Susana? Sí, sí. La mamá de Nicobonda. Contarles también a la gente que está presente Soledad en este momento, acá en el estudio, por primera vez en los estudios de gelatina. Invítala a saludar como se puede. No, no, no. A Soledad full respeto. ¿Cómo estás, Nicobonda? Mal. Mal. ¿Conmigo o en general? Es lo mismo. ¿Por algo que pasó hoy o...? Contá a la gente, boludo. Yo me expongo mi alma todos los días. Contá. Yo no. No, vos no. Antes que nada, muy felices Pascuas a todos y todas. Espero que estén disfrutando su feriado. Quienes puedan tomarse... Es una fecha patria, pero... Y me dijeron también que no es nuestro ponerse la mano en el corazón durante el himno. Cristina lo hace. Cristina lo hace. Leí tu mamá. Me gusta eso como respuesta a todo. Eh... Felices Pascuas para todos y todas. Ojalá estén disfrutando el feriado, el fin de semana largo. Quienes se lo puedan tomar y quienes no se lo puedan tomar. Ojalá estén disfrutando algo. Por lo menos este video. Pesaj también. ¿Querés venir mañana a comer a lo de mis abuelos el viernes? ¿Vas a comer muy rico? ¿Mañana o el viernes? El viernes, el viernes. Bueno, después se me tengo que poner equipada y eso, ¿no? No, Nico. ¿Con qué te circuncides antes de entrar? Jaxameaj para toda la colectividad judía también. Y bueno, por lo menos que ojalá disfruten este video, estos minutos en los cuales nos proponemos resumir mínimamente lo menos urgente de la política, la economía y los medios y sobre todo la... Vamos a arrancar hablando justamente de Falopa, porque se jubiló Falopa, el perro de la policía que se hizo viral, así como lo ves, tan agradable y tierno. Su trabajo era básicamente encontrarle porro a los hippies y mochileros que viajan al norte. O detener el tráfico de la frontera, que no creo, porque entiendo que a Morales no le molesta tanto. Ya había salido esto en Springfield. ¿Que se jubiló, no? No, no. El perro. Y sí, cómo no va a salir el perro Falopa en Springfield, por supuesto. El diario La Nación, especialista en humanizar procesos conservadores y de derecha en el mundo. Lo hizo de nuevo. Mirá este título maravilloso. Francia, xenófoba y de extrema derecha, pero apasionada de los gatos. Las claves de la candidata que puede sorprender, porque hubo elecciones en Francia. ¿Qué tienen que ver los gatos igual? ¿Qué tienen que ver los gatos? Bueno, sí, lo mismo me pregunto yo. Pero es muy importante, si sos de derecha, tener algún tipo de gesto que te humanice un poco, cosa que la gente pueda empatizar con vos. Es un poco la noticia de la política internacional. Bien, y ya lo que ya dije. Bien, perfecto. No, de verdad es muy importante, si vos sos de derecha y defendés ideas que perjudiquen a las mayorías, tener algún tipo de gesto que te humanice un poco. Podés ser apasionada de los gatos, podés casarte con Julián Aguada o podés tirarte unos pasos en tu canal de TikTok. En cualquiera de los tres casos, la nación te va a hacer un favor y te va a acompañar. Obvio, Yeti, que podés pedir algo. Si alguno de los nuestros está viendo esto, ¿puede pedirle a alguien que le maneje el TikTok como lo hace Patricia Bullrich? O sea, alguno de nuestros dirigentes decís. Porque lo hace muy bien, o sea, realmente lo hace querible y es como muy problemático. Es muy problemático. La reta lo hace lo mismo, incluso me han dicho que en los barrios a veces dicen como el pelado de TikTok y es la reta. ¡Ja, ja, ja! Axel tiene una y está buena. Bien, son ustedes, compañeros. Vamos, TikTok es de ustedes, a conquistarlo. ¿Pokémon fue a comprar droga de fiado y lo balearon en Godoy Cruz? También pasó esta semana. Otro de los títulos que forma parte de la lista de títulos que podrían ser una banda indie. Pokémon fue a comprar droga de fiado, toca Niceto el viernes. Vamos, vamos. ¿Estás para ir? No. No, bien. No, porque aparte ya me dijiste que venís a comer con mis abuelas. Con eso entras, eh. Eso cuenta como quipá. La gorra. ¿Sí? Te tenés que cubrir la cabeza nada más. Bueno. Bien. Seguimos. Lo que se hereda no se roba, dice el refrán popular, pero la verdad que el hijo de Tato Bores bien podría robar algo porque la verdad que con lo que heredó se queda muy a mitad de camino. Él es el encargado de la sección de humor político en el diario Clarín y esta semana su columna se tituló... El fileto de Feletti. Bueno, qué sé yo. Hizo su mejor esfuerzo. A un paso de Feletti bajame el espagueti, es cierto. O Feletti bajame el capelletti. Pero Martín lo improvisa en el momento. No es que se sienta a escribir una columna y no la publica, digamos. Y a mí lo que más me... Siempre en estos casos pienso en el editor que recibe la nota y dice... Bueno. Ya fue. La subimos. Bien. Un saludo grande ahí para... Alejandro. ¿Alejandro? ¿O Sebastián? Son dos, ¿no? Son dos. Alejandro Werenstein. En fin. ¿Coincidimos todos acá que vivir en la Argentina es carísimo? Depende con qué. ¿Comparación de qué? Bueno, bien. Qué difícil. ¿Comparado con...? Para los argentinos es difícil. Ah, sí. Para los argentinos sí. Para la mayoría de los argentinos. Para la mayoría de los argentinos. Evidentemente para los uruguayos no. Porque fíjate que hubo tres kilómetros de cola para entrar a la Argentina desde Uruguay y comprar más barato. ¿Más barato qué? Ropa. Ropa. Claro, porque es Pascua y van al shopping. Y también, ¿sabes qué? Nafta. Cargan nafta. Vienen los uruguayos a cargar nafta y se vuelven. ¿Tres kilómetros de cola cuánto es? Montevideo. Qué malo. No digas eso. Porque yo pongo la cara y yo tengo la mejor con los uruguayos. A mí me caen bien. Escucho música uruguaya, hincho por Uruguay. A mí está todo bien con los uruguayos. Mi problema es con el uruguayismo. Estoy de acuerdo. Como dijo Marcos Arambur esta semana. Ajá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, claro. Vive en Inglaterra y fue acusado de drogarse en público. Estaba tomando mate. Finalmente, varias cosas están mal en este título, empezando por Inglaterra. Donde esta semana leí hoy que Boris Johnson tuvo que volver a pedir disculpas por los videos que se filtraron de él festejando un cumpleaños en plena pandemia. Otra nota de que no es argentina. ¿Cómo es la onda? Es un argentino. ¿Quién te pensás que estaba tomando mate? Que era de Birmingham. ¿Pero por eso entonces que es militando el exilio? ¿Qué es? ¿Dentro de qué está esto? De la falopa. Esto está dentro de la falopa de Springfield. Que por suerte esto no es un congreso de kinesiología, digamos. Y nadie va a estar diciendo, chicos, esto corresponde a otra materia. No hay nadie del otro lado diciendo, kinesiología, ese es tu ejemplo. Eso, Boris Johnson tuvo que pedir disculpas porque se filtraron videos. Ya pasó mucho, digamos, de él festejando un cumpleaños en plena pandemia en la residencia ahí, no presidencial, pero del primer ministro. Algo que, leía hoy, escandalizó mucho a los ingleses hasta que arrancó la guerra y era como, bueno, ya está. O sea, pensemos en otra cosa. ¿Bien? Igual de política internacional, hablamos al final. ¿Está bien? ¿Te gustó? Sí. Bien. Jugenio Borracho quiso entrar a las patadas a una iglesia. Traigo un mensaje de Dios. Me gusta mucho Tremendo Susto. Tremendo Susto. Jugenio Borracho quiso entrar a las patadas a una iglesia. Traigo un mensaje de Dios. Y la bajada de la noticia era, se tomó dos vinos y ya se creía el profeta. Bueno, si se tomó dos, pero compró uno, quizás lo sea. Córdoba, un nene de 12 años robó un colectivo. Ponele que hasta ahí todo normal. Y manejó más de 30 cuadras. Tremendo. Un capo el pibe. Y chocó dos autos nada más. El colectivo parece que estaba estacionado con la llave puesto porque tenía un desperfecto mecánico. Y el pibe de arroz colectivo 30 cuadras manejó. ¿Qué tal? Eduardo Feynman contó cómo será la despedida de soltero de Jorge Lanata. Quiere meterlo en el baúl de un auto y amarrarlo a un árbol. Pobre el árbol, ¿no? Que te hizo. Pero más allá de eso, algo mal hiciste en tu vida para que tu despedida de soltero la organice Eduardo Feynman, ¿no? Puede ser. Porque la verdad que... Ponele que bueno, lo declarí en todos los medios que fundió, bueno. Pero que tu despedida de soltero la organice Eduardo Feynman la nata. Eh... Pa' que lo pienses por lo menos. Bien. Seguimos. Esta es hermosa también. Macri fue a su canal esta semana. Eh... Está confiado, se ve. Y dijo... El mundo está esperando que volvamos al poder. El mundo... Estamos en guerra, hermano. ¿Qué sé yo? No sé si hay mucha gente esperando que volvamos al poder. Igual se lo ve confiado, ¿no? Bueno, habla de poder. Habla de poder. No del gobierno. Muy buena, Nico. Igual de política hablamos al final, eh. Y de poder también. Bien. Eh... Persona no grata en Springfield. Viejo, sinvergüenza, busca vida, mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado, embustero, chupachiche... Hay un periodista que se llama Hugo Alconaramón, que esta semana escribió lo siguiente. ¿Lo leíste? Sí. Mirá lo que puso Alconaramón, Sole. ¿Qué puede ofrecerle Argentina a los habitantes de las Malvinas? Eso deben responder nuestros políticos. Con inflación galopante, subibajas económicos, defaults recurrentes e índices de pobreza de 37%, ¿por qué querría un isleño ser argentino? Escribió Hugo Alconaramón. Que el argumento, además de ser absolutamente cipallo, es un argumento estúpido. ¿O no? Sí, nosotros no queremos nada con los isleños. Exactamente, que los isleños autoperciban lo que quieran, digamos. ¿No? Nadie le pide a los isleños que se sientan argentinos. No. ¿No? Lo que le pedimos es a los ingleses que reconozcan que ese es un territorio que es nuestro. ¿No es cierto? Sí, más que reconozcan que devuelvan el territorio. Que las devuelvan, exacto. Soledad lo que dice es que en ese argumento Alconaramón está reconociendo los propios argumentos por los cuales él desprecia ser argentino. ¿No? O sea, está como explicando su propio colonialismo. Es decir, ¿por qué querría ser alguien argentino con estos índices económicos? Los que nos afectan a todos. También a Alconaramón. Y que, sí. Y que ellos producen. Es bárbaro Alconaramón. Sácalo de la persona no grata. Ponelo el mejor argentino de la semana Alconaramón. No, no, no. Mentira porque tengo muy buen argentino de la semana. Mejor título de la semana. Nos falta cepa. Nos falta cepa. Está vacante. Está vacante. Pedimos a la gente que hace cortinas que nos mande la cortina. El mejor título de la semana. Mejor título de la semana. Y pide un aplauso por favor por este capo. Le hizo un trabajo práctico a la chica que le gustaba y se sacó un 2. Como dijo Martín Guzmán, lo que vale es la intención. ¿Está? No dijo eso Martín Guzmán. Bueno. Podría haber sido el mejor argentino de la semana este. Pero no. Porque hay una mucho mejor. El mejor argentino a morir. El mejor argentino a morir. Es de Bahía Blanca y debatirá con 30 ganadores del premio Nobel gracias a su inteligencia. Hacelos mierda compañera. Estamos con vos a morir. A morir. No sé exactamente de qué va a debatir. Pero una fenómena. ¿Querés que busque de qué va a debatir? Estudiante de 30 años de Bahía Blanca que tiene una oportunidad única. Fue seleccionada para participar de la reunión de premios Nobel con más de 30 ganadores de este reconocimiento. La joven Bahiense se encuentra estudiando para terminar el doctorado en ciencia y tecnología de los materiales. Serán 600 estudiantes de todo el mundo los que podrán ser parte junto a ella de una de las reuniones más importantes de su vida. Estamos con vos compañera. Felicitaciones por este reconocimiento. No, llena de orgullo. Imagínate si era peronista. Imagínate si era peronista. Imagínate si era peronista. Si era peroncho. Imagínatelo. En un jardín de infantes, empleados de la ciudad tatuaron a niñas y niños con el logo del gobierno porteño. O sea, ya es una cosa que vos decís. ¡Dios mío! De la gestión de la ministra Acuña. ¿Te imaginas a Acuña como ministra de Educación de la Nación? ¿Te la imaginas a Acuña como ministra de Educación de la Nación? Repita porque se escucha acá. Repite igual. Sí, la verdad que sí. Bueno, fue Esteban Bullrich, ¿no? Esteban Bullrich al lado de Acuña es Churchill. ¿Sí? No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. ¿Qué? Finocchiaro después, sí. Bien. Bueno, si gana la reta será su ministra de Educación, ¿o no? Ojalá que no. Ojalá que no. Pero imagínate si hubiera sucedido la inversa. ¿Quién fue el que esta semana dijo que se quejó porque a su hijo le hablaron de Malvinas y de los desaparecidos en la escuela? Un tuitero. Ah, un tuitero. Cualquiera. Ok. Estás mucho en Twitter, ¿no? Es la red social que más uso. Es la red social que más usás. ¿Y tuiteás? Más o menos. Poquito. Porque si no te revisamos el Twitter acá como hacían en Radio Nacional, ¿te acuerdas? No tengo nada. No, no lo vamos a hacer, Nico. Tengo todas. Eh... Se rompió el contrato social. Se rompió, se rompió, el contrato social. Un hombre fue a pescar con el amigo. Eh... Discutieron por la distribución de ejemplares y lo apuñaló. ¿Qué hacés así como puede pasar? Bueno... ¿Qué hacés así? Y bueno... Y bueno, puede pasar. Se siente identificado con el apuñalador. Te sentís identificado... Y bueno... No, no, no para nada, pero no me parece tan... No, bueno, está bien. Sigo. Se peleó con su cuñado y le partió un ladrillo en la cabeza. Esto es mucho peor. ¿Por qué? Igual. ¿Un partido de un ladrillo es peor que apuñalar? Hay mazaña, creo. Hay mazaña, pues. Apuñalar se te escapó. Bien. ¿Dueño de un lavadero de autos amenazó con un arma a un cliente que se quejó del servicio? La policía realizó un allanamiento en el comercio. Tenía cuatro armas de fuego en el lavadero. De autos. Tengo más, eh. Esta es la sección que más noticias tiene. Es un mal síntoma en la Argentina. Antes era militando el exilio. Antes era militando el exilio. Ya no hay tanto militando el exilio. Sí, se ven quedar acá en Argentina, la gente. Una revuelta de peluqueros causó destrozos en el Teatro Colón. Parece que Tellerman habilitó un evento de L'Oreal y L'Oreal repartió... Mirá cómo son, eh. Porque después nos dicen a nosotros. L'Oreal repartió más entradas de las que podían, de las que tenían. Y a los que quedaron afuera hicieron quilombo y desmanes. Desmanes, no quilombo. Y, bueno, parece que rompieron un poco ahí las puertas del Colón. Bueno. ¿Qué va a ser? Un saludo a Tellerman. Yo tengo una affair con L'Oreal, que es que una vez hice... Sí. ¿Se cuenta o no? Sí. Una vez hice un chiste en un canal de televisión en el que yo trabajaba con L'Oreal porque habían lanzado un programa con Carolina Stanley del Ministerio de Desarrollo Social. Oye, ¿cómo puede ser que L'Oreal y el Ministerio de Desarrollo Social? Y resulta que era auspiciante del canal donde yo trabajaba y retiraron el auspicio. Y, bueno, cosas que pasan, chicos. ¿Qué va a ser? Igual se nos quieren auspiciar. Si nos quieren auspiciar L'Oreal, olvídate. Pero no tenemos ningún inconveniente. Yo, la verdad, que con esta peluca no sé si convoco a la gente de L'Oreal. Pero bueno, no importa. Por ahí, cuando empiece a usar L'Oreal, tenga el pelo mejor. Seguimos. Si tuviese la sección Mejor Enfrentamiento por la Representación de la Verdadera Identidad Revolucionaria, lo pondría en la sección Mejor Enfrentamiento por la Representación de la Verdadera Identidad Revolucionaria. Como no tengo esa sección, lo voy a poner en Best Fall-Up of the Week. Best Fall-Up of the Week Se pelearon los troscos en Poam. Parece que por un cartel, en medio de lo Carmen Barbieri, se pelearon los del Frente de Izquierda, que son los del Po y el MST, contra los del Nuevo Más, que están afuera del Frente de Izquierda. Y que tienen mucha presencia en la tele, curiosamente. Incluso en espacios tarifados, que vos decís, ¿cómo puede ser que...? No sé. ¿Quién es Manuela Castaneda? Por ejemplo. Me parece mucho... Me embola un poco la política universitaria. Bueno, a Nico le embola la política universitaria, chicos. Así que, con este video no te podés aburrir, Nico. Se cagaron a piñas por un cartel en Poam. Los Brooks El Hijo tenaz. De tu enemigo. El muy verdugo cena, distinto. Una noche del cristal que se hace a Nico. No lo soñé Tener eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca Un saludo para el pibio Trosco Igual, lo más falopa no fue esto para mí, sino este título Batalla campal en la uva Los videos de la pelea y por qué Se relaciona con Cristina Kirchner Ay, Dios ¿Por qué están tan obsesionados con ella? Bueno, en fin, tengo algo más Sí, una falopita suelta María Laura Santillán Sobre el tiroteo en el subte de Nueva York Me impresiona un montón Ay, espectacular Uf, qué fuerte María Laura Bueno ¿Querés saludar vos? No Hay mucha gente hoy acá Hasta mi papá vino ¿Qué haces acá? Podés hablar ahí en el costo si querés Vine a verte Bien, bueno Vamos a hablar de política un toque Habló Cristina esta semana Fue en el foro de Eurolat ¿Qué es Eurolat? Algo así como una rosca Entre Europa y América Latina De la cual hasta el miércoles No teníamos ni idea que existía Lo cual muestra también que Cristina Te hace política con nada ¿No? Le das una aceituna Y termina un almuerzo Tal vez lo único significativo del espacio Es que Cristina eligió un foro internacional Para hablar de política Es decir, para hablar de política internacional Siguiendo a Perón Podemos decir que la única política que importa Es la política internacional Que es una forma también De bajarle un poco el precio A la política local A la disputa interna Por decirlo de alguna forma Algo que Cristina hizo Porque en todas sus intervenciones Sobre la disputa interna Lo hizo medio por elevación ¿No? Como diciendo Vos sos Temperley Yo juego con el Barcelona ¿No? De alguna forma ¿Qué dijo? Bueno, varias cosas Para nosotros lo más importante Es lo siguiente Dijo que la desigualdad La desigualdad social La desigualdad económica Es producto de una decisión política O de una falta de decisión política Acentuó lo segundo Por supuesto Y también dijo que el Estado Está en disputa Porque la pandemia Revitalizó La discusión Acerca del rol del Estado En esta disputa Dijo Cristina El Estado El Estado es una construcción política Y de ningún modo Es una discusión De orden económico Si lo único que tenemos claro Es que el Estado Debe promover el mercado Y fomentar su desarrollo Pero después Cuando ese mismo Estado Necesita redistribuir la riqueza Para que el pueblo No pase hambre Ahí No puede hacer nada Porque si no Está interviniendo en el mercado De una forma Que atenta Contra el libre funcionamiento De las cosas Ahí tenemos un problema ¿No? Como dijo Cristina Ah no Así no juego más ¿No? Así no juego más Bueno Como dicen los chicos Como dicen los chicos Así no juego más Una metáfora infantil Una semana particular Soledad dijo Que hace más énfasis En así Que no juego más Pero bueno Lo cierto es que dijo Así no juego más Pero lo dijo Bien Y todo esto para decir Que tenemos que repensar El orden institucional De las democracias Contemporáneas Porque Fueron diagramadas En un contexto En el cual El poder Se ordenaba De una forma muy distinta A como se ordena hoy En ese contexto Fue que dijo la frase Que levantaron todos De ponerte Que te den el bastón Y la banda presidencial No significa que te den el poder ¿No? Y en el medio Bueno obviamente Los infaltables palosos Alotan Es decir Para cerrar Básicamente dijo Que esta discusión No es ni con Alberto Ni con Guzmán Que dicho sea de paso Esta semana Dio una entrevista Al Gato Silvestre En la cual dijo Básicamente Que uno de los principales Problemas de la economía argentina Es que no cuenta Su política económica Con respaldo político Bueno Guzmán Si vos Diagramaste Una política económica Y no tuviste en cuenta El respaldo político En la Argentina Con 70 años de peronismo Evidentemente Hay una parte De eso que te faltó Porque no vamos A sumarnos A críticamente A tu política económica Que tampoco es que ha dado Enormes resultados ¿No? Es como un pragmatismo De malos resultados Dicho esto Obviamente Como siempre Me parece importante Escuchar a Cristina Obviamente El discurso está subido A todos lados Invito a que lo hagan Y lo escucho en completo Para redimensionar La disputa política Entender El terrible momento Grave momento Que estamos atravesando Y sobre todo Tratar de reunir Fuerzas populares Para movilizarnos Y movilizar a la dirigencia También Y al peronismo En este sentido Se conoció esta semana El índice de inflación Que fue de 6,7 puntos ¿Correcto? Y es 7,2 en alimentos ¿Correcto? La más alta en 20 años En un mes Índice que viene agitado Por la guerra Obviamente Pero más Bien agitado Por la conflictividad interna Y cuando digo Conflictividad interna No digo La conflictividad interna Del frente de todos Como dice Guzmán Sino justamente Por la conflictividad De la que habla Cristina La disputa por el estado Que es justamente La disputa por el poder Y por la renta Es decir Si el estado Va a garantizar La libertad de mercado O si el estado Va a garantizar La vida digna Del pueblo Anular Esa discusión Es asumir Una derrota Y nosotros acá Queremos simplemente Abrir la discusión No queremos pelearnos Ni con Alberto Ni con Guzmán Ni con ninguno De los lectores Del frente de todos Porque realmente No nos sobra nada Sinceramente Ojalá en otros momentos Por ahí sí Pero en este momento No nos sobra nada Al contrario Queremos hacer la amistad Con todos Para poder robustecer Y fortalecer Al frente de todos En caso de que eso Todavía sea posible Para dar las disputas Que nos faltan Para que el peronismo Vuelva a recobrar Su sentido De reparación Y de avance ¿No estás de acuerdo Con lo que dije? No mucho No mucho Bueno chicos Cosa que pasa Son los beneficios De poner la carita Tengo la palabra final Buen fin de semana Felices Pascuas Nos vemos El lunes ¿Está? No importa cuando nos vemos Felices Pascuas Disfrútenme Y Jaxameaj Jaxameaj Y viva Perón ¿No? Viva Perón Y aguante boca Chau 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 Chau